Nuestro objetivo hoy es leerles un cuentito a los nenes para traerles un poquito de alegría. Así que nada, los dejo con el equipo que vamos a comenzar la lectura y gracias por recibirlo. Pues ahora los dejo con la lectura del cuento de Carlitos el Pobito. Comenzamos. A Carlitos el Pobito le gustaba el reggaetón. La bachata. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!